Muchísimas gracias, Sara, por la presentación y también agradezco a los organizadores la oportunidad de participar en este webinar. Me pidieron desde la organización que presentase, por un lado, la unidad en la que desempeño mi trabajo hace ya muchos años y también que abordara ese tema de los nuevos modelos de intervención comunitaria en los trastornos de conducta alimentaria. Intentaré ser breve porque tenemos un tiempo limitado y respecto al primer punto de la unidad en la que trabajo hace ya muchos años, es una unidad que ya tiene más de 22 años de trayectoria, especializada en el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria y que dispone de las diferentes opciones de tratamiento para pacientes adultos en general graves o con unas problemáticas de conducta alimentaria graves. Cuando digo las diferentes opciones hablo de la hospitalización a tiempo completo, de la hospitalización a tiempo parcial, hospital de día y también de la consulta externa. Este dispositivo nuestro, como otros que existen y que están en funcionamiento, dirigidos a adultos, un poco intenta garantizar la continuidad de los tratamientos de personas que vienen de etapas más infanto-juveniles y que por la mayoría de edad no pueden quedarse sin asistencia, entonces tienen que pasar a ser atendidas en estos dispositivos de adultos. También están dirigidos a personas adultas que comienzan en esa etapa con algún problema de la conducta alimentaria. Es decir, la continuidad de los tratamientos es vital en nuestras unidades y garantiza que estos tratamientos a largo plazo puedan llegar a buen puerto y puedan contribuir a la mejora o la remisión o la curación de estos cuadros. En esta recuperación completa juega un papel muy importante la red social y la red familiar de estas personas. Entonces también desde nuestra unidad intentamos trabajar estos aspectos de recuperación de la red social y de la red familiar, que muchas veces se ha perdido en el desarrollo o en el transcurso del problema alimentario. En los últimos tiempos también hemos empezado a aplicar o a poner a disposición de nuestros pacientes la opción de recibir una atención domiciliaria, de la hospitalización más en domicilio, que va en la línea que comentaba Sara de la atención más comunitaria, que es posiblemente ideal en el sentido de no sacar a la persona de su entorno, familiar de su domicilio, ir los profesionales o desplazar los equipos de profesionales al domicilio de las personas y trabajar ahí intentando conseguir la recuperación. Posiblemente este tipo de intervenciones sean más fáciles de llevar a cabo con pacientes infantos juveniles y la ponencia de mi compañero Eduard Serrano seguramente explicará con detalle cómo llevan a cabo esos tratamientos. Nosotros hemos empezado con algunos casos particulares de algunas personas adultas que han querido o han aceptado este tipo de intervención. De cualquier forma, dentro de estos abordajes comunitarios, yo tendría que destacar que la hospitalización parcial o el hospital de día para las personas con trastornos de gusto alimentario, yo siempre he considerado que es el entorno ideal para un tratamiento adecuado. Y digo que es ideal porque, por un lado, incorpora todos los recursos que se pueden tener dentro de un hospital, pero al mismo tiempo no desconecta al paciente, a la persona de su entorno, de su relación con la familia y de su relación con sus amistades, que es también algo básico luego para la recuperación. Por esto yo continúo defendiendo que parte del tratamiento o una parte sustancial del tratamiento de estas personas puede y debe realizarse dentro de estos hospitales de día o dentro de esta situación de hospitalización parcial, que significa estarse unas horas en el hospital, pero el resto del tiempo en el domicilio y en el medio normal. Y combinando en estos dos tipos de tratamientos, pues una serie de intervenciones familiares o comunitarias, que sobre todo yo considero que hay que focalizar en el entorno familiar, intervenciones con la familia, que en un primer término pueden ser más inespecíficas y de tipo psicoeducativo, informando sobre el problema y ayudando a llevar estos problemas y a colaborar en el tratamiento. Y en un segundo término se pueden hacer intervenciones familiares más específicas, focalizadas en diferentes aspectos, que yo a lo mejor destacaría algunos conflictos familiares larvados, cuando hay algún trauma en la persona que presenta el tratamiento alimentario que intentará abordar el trauma dentro del entorno familiar, cuando hay historias familiares de dietas repetidas, pues a lo mejor hay que trabajar sobre estos aspectos. Y en esta línea, trabajar con las familias también los grupos multifamiliares, trabajo con diferentes familias con problemas de alimentación, puede ser también muy interesante para ayudar en el proceso de recuperación. Otro tipo de intervención comunitaria que no se lleva a cabo con frecuencia sería la intervención con el grupo de iguales. Hago referencia a los hermanos de la persona con el problema alimentario o también incluso con las amistades. Este es un formato que no es fácil, a lo mejor, de poner en marcha, pero que sí que puede dar mucho rendimiento porque el trabajar con personas en las que el paciente tiene mucha confianza, que realmente él ve como de su misma etapa de ciclo vital puede ayudar a que se pongan en marcha mecanismos de cambio. Siempre con las personas con trastornos de alimentaria estamos buscando ese clic, ese cambio que les permita de alguna manera salir de la situación en la que están estancados y en la que están atrapados. Entonces, este grupo de iguales puede ayudar a poner en marcha esos cambios. Eso serían un poco las principales intervenciones más desde el ámbito comunitario. También hay bastantes experiencias, no del todo científicas, pero de trabajo con algunas terapias más alternativas de tipo yoga, tipo meditación, tipo mindfulness, que mindfulness tiene mucha demostración de evidencia en muchas problemáticas, que son a lo mejor unas intervenciones más inespecíficas, pero que pueden conectar con algunas personas y pueden ayudar a romper algunos pensamientos, algunas creencias irracionales o disfuncionales. También la terapia con animales o sencillamente el contacto con animales, llámese caballos, llámese perros, también se está demostrando, se está viendo que puede contribuir un poco a mejoras de aspectos emocionales de la persona con un trastorno alimentario al que a veces se tiende a cronificar. Y un poco enlazo también estos aspectos comunitarios con lo que para mí es primordial en el ámbito de los trastornos de conducta alimentaria, que es la prevención. O sea, yo creo que en realidad el mejor tratamiento comunitario o hospitalario de un trastorno alimentario es su prevención, es el que realmente no se llega a desarrollar, el que no se pongan en marcha tantos fenómenos que pueden incluso hacer peligrar la vida de estas personas. ¿Y cómo conseguir esa prevención de los trastornos de conducta alimentaria? Yo creo que hay dos entornos básicos, por un lado la familia y por otro lado la escuela. Son los dos lugares donde se puede intentar prevenir. ¿Cómo? Bueno, desde las escuelas fundamentalmente con formatos de talleres que incidan de manera indirecta sobre los factores que pueden contribuir a desarrollar un trastorno alimentario. Estoy hablando de la autoestima, estoy hablando del perfeccionismo, estoy hablando de los modelos corporales. Yo creo que en la escuela se tienen que trabajar estos aspectos, no sé si una asignatura troncal o una asignatura optativa, pero tiene que llegar a esta gente joven, a gente joven en edades de riesgo, pues mucha información y mucho debate y mucho compartir ideas sobre estas cuestiones. Autoestima, perfeccionismo, modelos corporales. ¿Y desde la familia qué? Pues desde la familia, la familia es un núcleo básico para el crecimiento de nuestros hijos seguros y sanos. Entonces, ¿qué tiene que ser la familia? Pues un modelo de hábitos saludables, un modelo de comunicación sana y funcional y también, que es un factor que está influyendo mucho en esta eclosión de trastornos alimentarios en los últimos tiempos, un modelo de acercamiento a las redes sociales y a estos nuevos modelos de formas de comunicarnos a través de redes y virtuales donde acompañemos a nuestros hijos y de alguna forma estemos a su lado intentando guiarlos. Igual que hacemos en la vida real, pues en esta vida virtual de las redes sociales tenemos que estarles intentando acompañar, al menos en sus primeros pasos. Evidentemente, una vez que se manejan bien nuestros hijos con las redes sociales ya nos superan y casi nos dejan atrás. Pero en sus primeros pasos tenemos que estar ahí junto a ellos y de alguna forma guiarlos igual que hacemos en la vida real. Y esta es, desde escuela y familia, es donde, de alguna manera, podemos tener algún grado de influencia en la prevención. Es verdad que una vez que el adolescente llega a estas edades de riesgo en las que, bueno, está sometido a múltiples influencias del exterior y le llegan inputs de todo tipo, va a depender mucho de la decisión personal que tome cada adolescente sobre qué camino quiere seguir, ¿no? Pero si se hace un buen trabajo desde el ámbito escolar y desde el ámbito familiar, creo que podemos contribuir a formar adolescentes más fuertes, más confiables, con mejores niveles de autoestima y de alguna forma más protegidos frente a todas estas influencias negativas o perniciosas que pueden recibir en el mundo real o en el mundo virtual de las redes, ¿no? Y esto era un poco lo que os quería comentar y con esto acabo agradeciendo a todos vuestra atención y espero que en el debate podáis preguntar las dudas que tengáis. Muchísimas gracias a todos.